La Fundación Lover AC encabeza nuevamente una campaña sin fines de lucro. La campaña se denomina 311 y el objetivo principal es recaudar en tres meses 3.5 millones de pesos para beneficiar a 11 pacientes que requieren algún trasplante de órganos o tejidos. Así lo dio a conocer Estefanía Lozano, presidenta de la Fundación Lover, quien invitó a los duranguenses a sumarse y salvar estas 11 vidas de adultos, jóvenes y niños. Este fin en común es nuestra campaña Yo Soy 311. 311 es una llamada de acción a la sociedad en la que buscamos recaudar 3 millones y medio en tres meses para poder apoyar en trasplantes de córnea, hígado, médula ósea, riñón a 11 pacientes. Estos 11 pacientes son adultos y también parte de estos 11 pacientes son algunos de los pequeños que hoy me acompañan junto con sus papás. En el caso de Mario, Mario es un pequeño que requiere trasplante de riñón y pues por eso forma parte de los 311. Ahmed también es un pequeñito, él requiere trasplante de médula ósea. Entonces la intención de la campaña es que a partir del día de hoy hacer la invitación a todos los duranguenses a que se sumen con lo que puedan. Cada granito de arena cuenta. Explicó que el reto es ambicioso pues el objetivo es recaudar 38 mil pesos de manera diaria durante tres meses con el propósito de llegar a los 3.5 millones de pesos que se requieren donde las personas de buena voluntad podrán hacer su donativo a través de la página donadora.org diagonal yo soy 311 o bien directamente en la cuenta bancaria de Fundación Lover que podrán encontrar en sus redes sociales con este mismo nombre. Fanny Lozano Gallardo recordó que en conjunto con esta campaña de donativos los 11 pacientes por su cuenta y con ayuda de sus familiares realizan trabajos de recaudación pues los 3.5 millones de pesos son necesarios para costear las cirugías. Los gastos médicos y de curaciones son otro gasto que deberán hacer por su cuenta y para esto organizan colectas, rifas y ventas de manera insistente actividades a las que también pidió se sumen. Los únicos trasplantes que se van a realizar en la ciudad de Durango son los trasplantes de córnea. Los demás trasplantes, tanto riñón, médula ósea como hígado serán fuera de la ciudad de Durango. Se estarán realizando en San Luis Potosí, en Monterrey y en Guadalajara. Con imágenes y edición de José Quiroga, reportó para Noticieros Garza Limón, Aním García.